Hola, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en... León Guanajuato Primeramente, ya desayunamos, muy rico aquí en... ¿qué? Hotel México se llama Muy bueno, es buffet, 120 pesos, pura comida, aparte es la bebida Si tienen tiempo, pueden venir, la verdad está muy rico, muy recomendable y muy barato, la verdad Acompáñenos en nuestro día en León Nos encontramos en la Catedral de León Esta es una de las catedrales góticas más refinadas de España y el monumento más visitado de la ciudad Se trata de un edificio gótico de estilo francés construido en el siglo XIII Sobre las ruinas de unos antiguos baños de origen romano Amigos, ahora nos encontramos en el expiatorio de aquí de León Que se encuentra en la calle Madero, como a 5 minutos caminando del centro, ¿verdad? De ahí de la catedral Su construcción fue en 1921 y es de estilo neogótico La verdad, yo creo que es de las construcciones más bonitas que he visto yo Está muy, muy chingona Los colores Rosa, blanco, azul Si dicen que hay túneles, ahorita vamos a investigar para mostrarles un poquito más de este edificio Amigos, nos encontramos en las criptas del expiatorio Nos cobraron 10 pesos por entrar, nada más una cooperación Y son un montón, son un montón Y hay hasta, creo que hay hasta varios pisos todavía Porque veo que hay escaleras para abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son pasillos, obviamente aquí vienen los familiares y pues dejan sus florecitas, sus, pues de que vienen a visitarlos pues como en cualquier cementerio. Me preguntaba a Carla que si no sentía como raro, pues como sensaciones así de cementerios, así como una energía rara y yo le dije que no, pero ahorita que subí aquí a este pasillo, ya sentí, ya sentí. Vean si se ve medio, de allá venimos, de allá venimos, pero de aquí sí se ve medio raro. Mira todo donde hay espacios, sí, esos son espacios libres que quedan. Vean nada más estos túneles que están aquí, no son grandes, son como de medio metro más o menos, pero dan algún lugar, no sé para dónde. No sé si sean solamente túneles de ventilación, no son chiquitos, no son, una persona gateando si cabe. Esta bebida se llama cebadina, es tradicional de aquí de Guanajuato y está hecha de cebada, bicarbonato y jamaica, pero pueden encontrar demás sabores. ¿A qué sabe? ¿Está buena? Es que, pues sabe a jamaica. ¿Sí sabe a jamaica? Con gas. ¿A qué te sabe? Como spray. Ahí sabe poquito a jamaica. ¿Estás de acuerdo que dijiste como yo? Solo que yo dije más. Sprite. ¿Como refresco? Sí, sí, sí. ¿De jamaica? Amigos, este es el Arco Triunfal de León. Se construyó en 1896. El primer león que se colocó en este monumento fue de cemento. Y en 1958 se sustituyó por uno de bronce. El anterior lo colocaron en el zoológico de la ciudad. Amigos, pues ahorita ya nos vamos a ir a recoger las cosas. Apenas son las 5 de la tarde decidimos rentar un hotel y pues para descansar bien y quedarnos un día más. Entonces ahorita nos vamos a ir para allá a recoger nuestras cosas, cambiarnos de habitación y pues a ver qué más hacemos ahorita. Bueno, pues ya nos cambiamos de hospedaje que no les platicamos dónde nos habíamos quedado primero. Rentamos una zona de camping. ¿Por qué? Porque todo está carísimo. Buscamos en moteles, o sea moteles que normalmente estaban 400 pesos la noche. Y en estos días del festival costaba 3.000, 4.000 pesos la noche. Entonces nos decidimos, como tenemos casa de campaña y hemos acampado, y pues conseguimos un lugar de camping. ¿Qué nos costó? 500 pesos la noche. Y pues mañana nos vamos a ir al zoológico y probablemente les vamos a grabar video. ¿Aquí cuánto nos costó? Como entre 750 y 790 la noche. Pero si hubiéramos encontrado el mismo precio este R&B, ayer y ayer lo hubiéramos pagado, obviamente. Pero dudo que haya estado ese precio, la verdad. No, ¿por qué no lo sabía? Esta es la puerta donde entramos, la entrada, el baño, que está bien. Básico, pero bien. ¿Tu regadera? Tu regadera bien, tu bañito, lavamanos, moderno. Digo, no se ve viejo, se ve bien, la verdad. Limpio. Muy bien. Y pues acá nada más la cama, una tele y los mueblecitos, que ya hicimos, acabamos de llegar y ya hicimos nuestro dedo madre. La verdad está bonito, está bonito, se ve cómodo. Ahorita vamos a pedir de cenar. Vamos a pedir de cenar, vamos a ver qué pedimos de cenar. Vamos a cenar y lo más seguro es que nos quedemos dormidos. Y ya hasta mañana pues vamos a tratar de levantarnos temprano para irnos al zoológico. Al zoológico, a ver cómo está. Y pues también les vamos a grabar nuestra vía en el zoológico de aquí de León. Esperemos que les haya gustado el video. Suscríbanse. Y denle like si les gustó. Y pues nos vemos en la siguiente aventura. Bye. Tchau. 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 Gracias por ver el video.